Derechito al vicio Somos RSCine y en esta ocasión Venimos a traerte la reseña de Hellblazer De hábitos peligrosos El primer tomo de John Constantine publicado en Argentina Por la editorial Omnipress La cual te traen estos Black Label En estas reversiones Acá vemos la primera historia de Gart Ennis Con una portada que está buenísima La vemos a John Constantine Totalmente consumido Por el tabaco, por el cigarrillo Bien, vamos a ver Cómo es que se mata un personaje Gart Ennis entraba en esta historia Por primera vez que ya había tenido Bastante éxito por ser oscura De terror, completamente Separada de lo que eran las historias De héroes de DC Comics En la línea de vértigo Y le dijeron, hace lo que quieras Y dijo, bueno, voy a matar a Constantine Y lo vamos a ver a continuación Algo que se veía mucho en los 90 Con los grandes superhéroes Lo vamos a ver con este anti-héroes Y qué es lo que iba a sucederle En su mente, en su corazón Y en su historia Lo veremos a continuación Pero este vicio y más No lo podés conseguir en ningún otro lugar Más que en el túnel del cómic Donde podés conseguir postales exclusivas Con cada una de las novedades de la semana Donde podés escribirle directamente A tu demonio arcángel O a tu tío favorito Con estas postales Y más Puedes tener una sakurita O las postales de las semanas pasadas Claro que sí Así que no te lo pierdas Una sola cuadra De la estación Del rock De Ramos Mejía Pero bueno Vamos a ver entonces Nuestra primera historia De Omnipress De Hellblazer Ojalá sigan publicando más Porque es un gran personaje Y no nos podemos quedar solamente Con este tomo Pero bueno Comencemos Vamos a ver que Esta es una reedición De la versión Dizze Black Label Que se había publicado Hace un par de años De una historia Ya bastante clásica Del 91 Divido en 5 capítulos Nada más Vamos a ver que Se encuentra John Constantin Tomándose un cafecito Ahí En plena primavera Sin embargo No hay felicidad para él Ya que sabe Que se está por morir El comienzo Al final Es este capítulo Donde lo vemos ahí Engabardinado por completo Al mayor cazador De demonios Que nos pudimos encontrar Ahí con la facha De Stinks Él se encuentra Bebiendo Tomando Como todas las noches Pero se iba A despertar Con una mala noticia Un dolor Inexplicable Completamente Desaforado Donde Escupitajo Tan escupitajo Iba a ver Que iba escapándose Parte de su cuerpo En cada una De esas vomitadas Sin embargo Esto lo iba a llevar Al hospital Donde le iban a dar La mala noticia De que si Estaba con los días Contados Porque su cáncer pulmonar Era el extremo Es así Como él se empieza A despedir De las personas Que quiere Pero los que no Pudo salvar En estos últimos años Sus mejores amigos Las personas Que más quisieron Los que tuvo que traicionar Lo persiguen En sus pesadillas Diciéndole Que no Esto no son sueños Constantín Esto es lo que te deparará Una vez que te mueras Es así que Entonces Él decide ir A buscar ayuda En un principio Va al hospital Para ver Como es El área de oncología Donde se va a encontrar Con un viejardo Llamado Matt Un viejardo Que a pesar De estar Empostrado En su cama No piensa morirse Sin terminar De tomarse Un poco de whisky Y fumarse unos cigarrillos Porque él ha decidido Morirse En sus anchas Sin embargo Constantín Sabe Que no quiere Quedar atrapado En una cama Esperando lo peor No quiere estar Siendo drogado Todas las noches Hasta que Pierda su vida Va a un barcito Trata de comunicarse Con los demás Y dice No Tengo que hacer esto Tengo que hacerlo A mi modo Pero sin embargo Para eso Va a buscar A un viejo amigo Si toma una cerveza común No puede terminar De tomarla No Es asqueroso No puede tragar Sin escupir Adoloridamente Es así como Vamos a ver Que esto lo lleva A un viaje Hacia la vieja Irlanda Donde está Uno de sus Antiguos amigos Uno de sus Antiguos camaradas Que Él lo visitaba Siempre con su pareja Los veía los dos Juntos Cada vez que Necesitaba Algo terrenal En medio de toda Esta vida oscura Esta vida Perdida Acá se me pegó Un poco la página Pero Que nos encontraremos Que el amigo Se la ha pasado De copa en copa Y ha perdido La noción De la felicidad De su familia Y ha perdido A la mujer De su vida Sin embargo En medio de su casa Ha encontrado Un pozo De agua bendita ¿Qué va a hacer con él? Va a hacer Un par acá De dibujitos Ya saben Que tipo de dibujitos Para poder transformarlo En una pinta De cerveza negra Perfecta En la mayor Freca Y poderosa Bebida Que puede tomar Se pasa un par de copas Copa tras copas Con su amigo Sin embargo Cae dormido ¿Quién va a tocar la puerta Para tratar de despertarlo? Nada más y nada menos Que el señor de la noche Lucifer Aquel que ha venido A buscar El alma Del amigo de Constantín ¿Por qué? Porque este poder De transformación De bebidas Perfecta Tuvo su precio El precio De su noche Pero sin embargo Cae un jueguito extraño Que ha jugado El tan arrogante Y soberbio De Lucifer Que es que Le iba a permitir Sobrevivir su alma Si Va Le iba a permitir Que no se le Va Que se le escape El alma De sus manos Si este No lo tomara Hasta la medianoche De su muerte Entonces Constantín dice Bueno Pero tomémonos Unas cervecitas Antes No te vas a ir Sin probar El fruto De tu poder El diablo Lo toma Completamente Confiado Hasta que Constantín Rompe el hechizo Rompe el hechizo De la bebida Perfecta Ocasionando Que esta se vuelva A transformar En agua bendita Destripando Por completo A Lucifer Destruyéndolo En pedazos Y con esto Constantín Logró salvar Por última vez El alma De su mejor amigo Sin embargo Esta pesadilla Y vocacional Que en su muerte Lo vamos a ver En el capítulo siguiente Él iba a ser Torturado Infinitamente Por toda la eternidad Constantín Está completamente Perdido En su imaginación Sabiendo Lo que le va a deparar Tras su muerte Va a ver A una vieja amiga Que la vamos a encontrar Por acá Que pertenece Al otro lado Al lado De los demonios No quiere interferir Directamente Con su amo No quiere interferir Con su jefe Pero Por Constantín Va a ver Que puede hacer Va a ver Que se puedan Volver a reencontrar A ver si hay un pacto Que pueda lograr Salvar El alma De Constantín Sin embargo Este De nuevo Va al Pac-Vision 7 A buscar a su viejo Amigo Matt Que está también En las últimas Le habla un poco De su vida Le habla Acá Le dice cosas Sobre como se fuma Todo Me encanta Acá le dice Deja de beber Y deja de fumar Del minuto Y nada De emociones fuertes Esto es Algo que le había dicho El doctor Cuando se enteró Lo que iba a suceder Y dijo Al carajo Esto Al carajo Y siguió Como si nada Pensó que de todos modos Se iba a morirse Que su vida Iba a terminar En el hospital Así que dijo No Yo voy a seguir viviendo A mi manera Pero aún así Cayó En el hospital Donde no lo iba a encontrar Acá Constantín Sin embargo Es una vida De la cual Él no se arrepiente Entonces Constantín Dice Bueno Si no pude hablar Con el demonio Voy a hablar Con los ángeles Y acá nos vamos a encontrar En el club Cambridge Donde Uno de estos ángeles Bastardos Se codea Con la gente más rica Más poderosa Con la más Misántropa Posible Y le dice a John Que no Que no hay un pacto Que pueda hacer Entre él Y Dios Para poder salvar Su alma Ni sus pecados Ni su pasado Iban a ser borrados Como si nada Y Constantín Completamente enojado Dice Pero si yo estuve Limpiando esta ciudad De todos esos demonios Estuve salvando Más almas humanas Que todos ustedes Y este le dice Que no Nada de lo que ha hecho Lo ha hecho por Dios Nada de lo que ha hecho Le va a servir Para salvarlo De su suplicio eterno Entonces Constantín Le dice Pero Ah Si A mi no me ayudas Pero le estás ayudando A este tipo Que es un extremista De derecha Que va a estar Haciendo pelotas A todos Imagínatelo Y se va Con la copa en mano Completamente enfurecido Y dice No No puedo pedirle ayuda A nadie Esto lo tengo que hacer A mi modo Tengo que hacer A mi manera Y es así como Vamos a ver el siguiente capítulo A mi manera Constantín Está ahí En el cementerio Viendo a sus padres Pensando si se va a unir a ellos O si va a terminar En otro lugar Y es así como va a visitar A su hermana Y a su mamá Que en ese momento No se encontraba en la casa Pero no quiere preocuparlos Quiere darles Un último saludito Antes de que se pierda Antes de que se vayan Y también es así como va a ver Al viejo compañero Chad El taxista Que lo hemos visto En las adaptaciones De la película Y de las series De live action Que también Tiene bastante rencor Con nuestro Constantín Con nuestro John Le escribió una carta Y se larga de su vida Nuevamente No puede dormir Constantín Buscando libros Para saber Que es lo que puede hacer Y vamos a visitarlo a Matt Que acá lo vemos Completamente Hecho bolsa Completamente consumido Esta es la cara gráfica De lo que te hacen Directamente estas adicciones Esto es lo que nos quiere mostrar El autor Con esta frialdad Puede ser Que nuestro Matt Sea un tipo Que haya vivido Su vida Como siempre quiso Pero no hay mucho más Que le pueda demostrar Y también Se despide De nuestro Constantín Se despide Nuestro John Con cierta felicidad De haberlo visto Aunque sean las últimas Constantín dice El arrepentimiento No vale un carajo No piensa arrepentirse No piensa arrepentirse De esta ciudad Que le escupe En la cara Pero Tampoco va a dejar Que su vida termine Así nomás No John Constantín Claro que no Aquel que murió Cazando demonios No iba a morir De una forma patética Claro que no Pero Se tiene que preparar Para lo peor Se toma un litro Dos Tres Del peor whisky posible De Brendan Y se corta Completamente el brazo Para atraer Aquellos demonios Con los cuales Va a pactar Su final Y si Ahí viene Lucifer Disfrazado Del profeta Del falso profeta Caído Vemos en el siguiente capítulo Como Esta escena Que ha sido Más o menos Adaptada en la película Pero de una forma Mucho más Más caricaturesca Un poco más Amigable a la vista Pero acá no Acá no En este capítulo El engaño Vamos a ver como Lucifer Viene disfrazado De un Jesús Completamente corrompido Destruido Todo para burlarse Para hacerlo sufrir A John Constantín En las últimas Él mismo Ha ido a buscar Su alma Pero detrás de él Hay dos seres poderosos más Dos seres inquebrantables Que también forman parte De la oscuridad Del infierno Forman parte De esta trinidad Así como Lucifer gobierna En la oscuridad También hay otros Dos seres más Dos seres que no son Nombrables Claro que no Que forman parte De este universo A los cuales Constantín También les prometió Su alma Entonces ¿Qué sucederá? Constantín les dice Están en un aprieto Muchachos Porque mi alma Tiene que ser tomada Cuando yo me muera Cuando yo me muera Ustedes tres Si o si Van a tener que luchar Entre sí Van a tener que crear Una guerra Entre sus mundos Para poder Llevar la mía Llevar mi alma Y eso Los debilitará Ellos están Completamente furiosos Mirá como cambian De aspecto De parecer Como discuten Entre ellos Vamos a retroceder Un poco las páginas Mientras te cuento Que sucede Porque es acá Donde esta guerra Pautada entre ellos Tres Si o si Va a terminar Ocasionando La muerte de ellos En la debilidad Del infierno mismo Y obviamente El asedio De los ángeles Aquellos que van a intervenir Para destruirlos Por completo Entonces La muerte Y la guerra Y esta alma Que tiene que ser tomada La de Constantín Los va a llevar Hacia un final Que Es el final De los finales El final Que no tienen que atravesar Ni uno de esos tres Pero aún así Ellos quieren esa guerra Ellos dicen Si tengo que pelear Contra vos ¿Qué? Voy a pelear Voy a destruirte Voy a tomar el alma De Constantín Pero ellos dicen No Seamos más inteligentes Si pelean contra mí Los voy a destruir Pero ¿Quién me va a destruir a mí? Voy a volver a ser Un esclavo de los ángeles Y es así como Los tres En los últimos segundos De agonía Del cuerpo mortal Y humano De Constantín Logran revertir Su cáncer Logran revertir Sus cortes Sus heridas Pero con el mayor Dolor posible Para que no vuelva A ocurrirsele De hacer algo así Lo queman Lo destruyen Y acá Tenemos que hacer Tenemos que recordarles algo En los capítulos anteriores De Constantín Acá se nombró un poco John había poseído Un poco de sangre demoníaca Por lo cual Su cuerpo Se podía regenerar Podía soportar ciertas cosas Pero no podía Salvarlo del cáncer Es así como acá Al quemarlo Dan indicios De que también Le iban a quitar Esa parte Esa sangre demoníaca Que le daba esta ventaja Pero Lucifer Lo va a esperar Lucifer Va a volver Va a buscar Una forma La más mínima Que pueda Para poder Obtener su alma Cuando este muera Y este antes Antes de que se vayan Antes de que todo termine Antes de que tengan Que escapar Con su orgullo A cuestas Les dice un enorme Fuck you Los manda Directamente Al infierno Al día siguiente Ya está reventándose A cerveza De nuevo Diciéndole Mierda Como retomo Mi vida Después de esto Dice Me voy a tomar Un par de cervezas Voy a estar Un par de días Sin pensar Y después Veré que hago ¿Por qué? Porque sabe Que acaba de cometer Un error enorme Acaba de hacer Enojar No solamente a Lucifer En capítulos anteriores Hizo enojar A la trinidad De la oscuridad Por completo Él solo Cualquier cosa Que le suceda Cualquier Agujero legal Que pueda ocurrir Entre su pacto Entre él Y los demás Va a hacer Que lo lleven Derechito Al infierno Es así como Se vuelve a encontrar Con su vieja amiga La esposa Del amigo Que acaba de morir Recuerdan los viejos tiempos Sacar los dos Antes de que él Le diera al alcohol Y lo perdiera todo Y ésta Lo terminaría Acompañando En medio de la lluvia Cuando él se da cuenta De que no De que se ha olvidado De Matt Él ha estado Emborrachándose Como si nada Mientras que Matt Se podría haber estado Muriendo en el hospital Solo Sale corriendo Va a buscarlo Y todavía está En la cama Y dice Pibe No te ibas a morir No estabas en las últimas John Constantin Le dice No Pude arreglarme Viejo No te preocupes Pude salvarme Lo hice a mi manera No tenés que estar Tan mal Y es ahí que el viejo Ve a esta chica Y dice Eh Constantin Acercate Ella te quiere Y dice No, no, no No somos amigos Claro que son amigos No hace falta sexo Para amar o querer a alguien Tenés que acercarte A esas personas Tenés que tenerlas juntas Porque yo estoy acá Mientras que vos Tenés a alguien Que piensa en vos Se preocupa en vos Por vos Pero después de estas palabras Después de decirle Que mantenga a sus amigos cerca Lo más posible El dolor En insoportable Un último escupitajo Y empieza a derramar sangre Por doquier El cuerpo Iba fallando Uno por uno Cada uno de sus órganos Se iba reventando Matt Ya estaba en las últimas Y después de la visita De nuestro Constantin Muere totalmente Acá lo vemos Completamente abatido Bajo la lluvia Acá lo vemos a ella Tratando de buscarlo Entonces juntos Ahí Constantin Le dice No Te tenés que alejar de mí Todos aquellos Que están junto conmigo Terminan muriendo Y ella le dice No idiota Yo me voy a arriesgar De cualquier modo Y acá terminamos Con las últimas palabritas En esta lluviosa despedida Que dice Vimos a nuestros amigos crecer Y los vimos caer Algunos cayeron al cielo Algunos cayeron al infierno Esto es de Pogs Raining Eye in Soho Pero bueno Esta historia entonces Te digo Es maravillosa Es una de las historias Que no podías perderte Del universo de Hellblazer De John Constantin Querías ver su muerte Querías ver su vida Querías ver un recopilatorio Que te muestre Con quienes se ha cruzado Y por qué es que Él se enfrenta Cara a cara Contra los demonios De la sociedad Lo podés encontrar acá En hábitos peligrosos Claro que sí Ahora sí Omnipress Tuvacchio No Omnipress Por favor Traete más historias De Hellblazer Traete más historias De vértigo Ya lo hizo Ya pudieron publicar Todo lo que es Sandman Ya pudieron publicar Varios tomos También de nuestro amigo Del pantano Entonces Es el momento De Hellblazer Pasó mucho tiempo Pero Sigue siendo un clásico Que no No hay forma De vencerlo Tiene varias reversiones También tuvo su revier También tuvo sus Sus cruces Ahí con la liga De la justicia oscura Así que Te recomendamos Este tomito Te recomendamos Este recopilatorio De Hellblazer Hábitos peligrosos Nos vemos Una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Muchas gracias Por vernos Por escucharnos Por formar parte De este canal Y nos vemos Derechito al vicio Siempre ¡Suscríbete al vicio!